7 de gato, 7 de 7 y D de dedo Bueno, pues no sé cómo llamar ese no tiene un ephemismo para decir 7 de 7 7 de número 7 de número, ajá Entonces, bueno, es una gran aplicación, ahí está y ya si es lo mismo, también les puedo dar el dato de algo para que les den 100 pesos más, pero no vale la pena Uber, gran aplicación Uber, de hecho, quiere apoderarse del mundo completo, totalmente y quiere destruir todas las competencias que han salido porque han salido, de hecho, si verás competencias Bueno, pues eso No te creas, porque yo creo que los taxistas además te combina muy bien tú en la aplicación metes tu tarjeta de crédito, de débito y ya no tienes que darle ningún dinero al taxista solamente llega a lugar donde estás, te recoge te deja donde dijiste y se acabó Falló Falló Momento incómodo Momento incómodo Me descubren, si no todo el mundo tiene un iPhone Pues no Changos Bueno, pues compres un iPhone Market Market elitista No, no, en absoluto que no Por eso es porque tienen taxis ejecutivos pero eso no tiene nada que ver No, lo digo porque son para personas que tienen la aplicación y que pueden conseguir la aplicación mediante Un smartphone Bueno, pero ¿qué crees? La noticia es que ya apareció un servicio similar a Uber pero ese te va a gustar a ti especialmente a ti ¿A mí? ¿Por qué? Un servicio de hombres sirvientes ¿Por qué me va a gustar a ti? O sea, yo estoy en contra de la extravitud Habría que distinguir la diferencia entre explotación laboral y trabajo normalmente pero bueno, sí un dato incómodo por ahí Yo estoy en contra de las latitudes Claro No, no, de todo Ahora dime una cosa No, espera Te digo una cosa ¿En qué consiste? Consiste en que tú, con una aplicación Ajá Pides Oh, estoy aquí en medio periférico con estos hombres que me ayudan a cambiar la llanta Hombres sexys Y además son hombres sexys O sea, me estás diciendo que no tengo las habilidades de cambiar una llanta y que voy a tener que llamarle a un hombre Aparte un hombre, no una persona no asistencia Un hombre Porque, ah, sí, claro Raza, o sea, bueno No sé si llegará O sea, me estás diciendo débil Me estás diciendo débil Me estás diciendo que soy incapaz de hacerlo sin herirme a mí misma No, 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 al contrario Sí Al contrario No, no, no Explicaré qué es lo que estamos diciendo Estamos diciendo que No te gustaría que lo hiciera Es como este programa que tenía Facundo Machista No, no, no Que lo hagan ellos Ay, bueno Veía este tele hace unos años Es como este programa de que lo hagan ellos Es lo mismo ¿Ves? Qué horror Ay, qué horror No, al contrario Yo me parece bastante Bastante buena idea Pasan muchas cosas Y así, por supuesto Y yo creo que es una buena propuesta Para las chicas que no quieren que las molesten Y que, por ejemplo Que no tienes a quien ir al baile Pum, ahí está Llamas a un hombre sirviente Ay, eso es muy triste Que quieres que alguien limpie la casa Pum, llamas a un hombre sirviente Claro que no ¿Por qué no? ¿Por qué no? Al contrario No, invitas a un amigo Vas con alguien Ay, sí Sí, sí Sí, por supuesto Ay, eso no es explotación Yo te estoy invitando a un baile Explotación a partir de la amistad Te estoy invitando a un baile O sea Ajá, un baile Seguramente un baile Bueno, es que él puso la hipótesis Está el ejemplo de baile, ¿no? Yo no, yo no decía que iba a baile No, no dije tampoco que iba a baile Sí, tú dijiste al baile Ay, pues yo no he hecho nada de un baile ¿Cuál baile? Estoy confundido ¿De qué estamos hablando? Compañeros de Catepec Les recordamos que El teléfono directo para hablar con Ernesto 5-8 Ya lo dijeron perfectamente Sí, pero yo me refiero a Lo que pasó con su desarrolladora ¿Cómo fue? Ah, sí, sí No, terrible Sí, claro Perfectamente Ah, que a ese evento nada más Excelente Lo respetamos y lo queremos Ok Hablando de Nekatepec, supongo ¿Qué? Gente de Catepec Escucha que ya va a salir el nuevo Nintendo 3DS Sí, hay un nuevo Nintendo 3DS Y está, la verdad, bastante bien Ajá Es una muy buena opción Ya salió en Japón ¿Qué tiene de diferencia de los demás? Tiene un segundo ¿Cómo se llama? Palanquita Segunda palanquita para jugar Ahora tiene joystick Sí Es que no quiere decir joystick Porque ya es como muy Ok Sí, joystick Palanquita Palanquita está mejor Está en español Y ustedes que ya Que toman fotos y selfies como enfermos Ustedes Pues No, llego yo también No, es cierto La verdad sí Por eso les paso el dato Es un dato Ah, no La subo a Dropbox No, no la voy a subir a Facebook No tengo Instagram No creo en Instagram Yo creo en la fotografía de veras Ah, yo tampoco creo en Instagram Bueno, chócalas Tenemos algo que digamos Yeah Después les platicaba rápidamente Antes de irnos a un corte Que Dropbox va a abaratar sus precios para hacerle frente a iCloud Ahora por $9.99 dólares evidentemente vamos a poder comprar un terabyte de espacio ¿Cómo ves? ¿Un terabyte? ¿Te alcanza, no? Fantástico No voy a comprar Yo tengo 500 No voy a pagar por espacio 500 megas ¿Sí? 500 megas Tampoco Sí Pero ya no hay forma Ya me acabé Me acabé Me acabé mis amigos Ya pasó la Space Race Ya Ya no tengo más forma de ganar espacio Ya se acabó ¿Haz otra cuenta? Otra cuenta Pero me da flojada La verdad sí hay una comodidad en tener todo en nuestra cuenta Y el servicio de Dropbox Dropbox se lo siente bueno Así que ya se los paso el dato Para que compartan archivos Y no llenen su correo de cosas Es una muy muy buena práctica Mi correo ya está lleno Y ni siquiera me da tiempo de eliminarlas Entonces menos de subirlas a otro Tienes que hacerlo antes de que empieces a trabajar Y hablando de trabajar Pues vayamos a un hermoso corte Y regresamos Somos Matatena Los queremos mucho Sean felices Regresamos Regresamos Tenemos dos televidentes Uno es Lalo En los computadores En los computadores ¿Te imaginas? En el iPhone y en el iPad Estoy viendo en el mismo tiempo Eso es genial Estoy viendo si realmente es en vivo Estoy viendo a ver qué tal No puedo sincronizar los radios Los televisores Genial No quiero quitarle porque si le quito Se van a ir, se van a ir No, se van a ir No, se va a quedar uno Me va a empezar a querer jugar A ver si pueden leer nuestros labios Ah, claro Hay que jugar a eso Sí Con las personas que estén aquí Sería interesante Hay que jugar a eso Son dos Eso que parece como Vamos a jugar Caras Poncho navideño ¿Qué? ¿Huele a poncho navideño? Parece poncho navideño Este de vainilla Con muchísima azúcar En mi este verde ¿Este navideño? No Este navideño Este de vainilla Dije este de vainilla, ¿no? No, o sea, este de vainilla No, este de vainilla Este vainilleno Vainilleno No, escuchas Lalo, ahorita pongo el iPad también Ah, ¿uno de ellos es Lalo? ¿Eres tú Lalo? Sí Espera, espera, déjame Hay una forma de interactuar con Lalo No, en serio ¿Cómo? Wow, ah, chat Daniel Bien, Daniel ¿Cómo estás? ¿Qué milagro? Vengo rapidísimo Porque tengo clase Tóricamente nos está viendo Lalo Y ya habilité el chat Lalo, por si quieres hablar Oye ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿De acuerdo? Tengo mi cápsula aquí Bueno, pues me asignaron acá Perfecto Es curioso Es muy curioso Que la vida intenta... ¿Cómo se llama? No, no está hablando con un alumno Al cual le asignaron De... Pues si ella también es en la palabra Es de ecología Sí, ya estoy separado Perfecto Muy bien, perfecto ¿Y le vas a decir ahorita? No, no, no Se empezaría la próxima semana Ah, perfecto No puede llegar ahorita Así que... Sí, bueno, básicamente Que está hablando con el grupo becario Bueno, la próxima semana Nada más que nada más Tengo media hora libre De oción sin media Ok Entonces necesitaría Como empezar yo Ok, perfecto ¿Por qué no hemos silenciado El micrófono del iPad? Ok, perfecto Nos vemos la próxima semana ¿Y qué les dice? ¿No te han contestado Los del contenedor? Me... no Y ya le mandé correo Te mandé copia, ¿no? Sí, sí, sí No me han organizado A ver si contestan Gracias, Daniel Bye Bye, Anapau Sí, sí nos escucha, ¿ya ves? Pero no nos da... Dos televidentes podemos Hablar con ustedes en el chat No sé si alcanzan a ver Hablen con nosotros Hola En el chat Sí Yo no veo lo que puse, pero Pusiste hola, ¿no? Puse hola, sí ¿Tú sí lo ves? Ah, que tienes que inscribirse Para poder chatear Ay, no seas mala Onde inscribanse Bueno, no se inscriban No hagan nada Inscribanse No, está bien Hay otra forma Podemos hacer una encuesta Mándenos, ¿no? ¿Quién está operando? Este, Ernesto, pero... Ah, pero se acaba de... Yo voy a operar Ah, no, nada más para avisarles Que voy a apagar tantito el amplificador Ok Porque vamos a grabar Para que no se invete mucho el video Ah, perfecto Para irnos con audífonos Ok ¿Va? Bien ¿Qué? 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 No sabemos qué está pasando ¿Tiene algo? No ¿Qué tiene? ¿Quién? Ah, dos dijeron que sí Ah, que sí nos escuchan Ahora digan que no No hagas eso Ven ¿Por qué? Para ver a él Ahora Hablé con él Le pregunté ¿Qué? ¿Están oyéndonos todavía? Sí Sí ¿Y no se lo le hablan? ¿De qué? ¿Por qué? O sea, no nos oyen Morregos No 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 Sí ¿Es su lado? Aquí es con él Ay, qué bonito Vas a dedicar una canción No Pues estamos en corte Ah, está en corte Sí No hay música Casi No hay música Ustedes No hay música Sí Vamos a hacer algo que se llama la educación, pero no nos importa. Vamos a hacer pruebas de sonido para que no se ve acorde. ¿Hola? 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 Dile por mi teléfono, te deja tu teléfono. ¿Qué? Déjate tu teléfono aquí Yona 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 Tengo no sé de operar realmente Ernesto me estaba molestando porque yo no sé operar Pero tampoco con la que voy a operar Está improvisando Ya, ya ha respondido Lalo en el chat ¿Puedes checar que ha respondido? Solo dale del otro lado No, no está chat a la derecha de otra ventana Pero no se ve No, no, nadie ha respondido nada Hola Jona ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya se ve? Sí, pero ya ¿Eh? ¿Ya se ve? No, no sé Ya no me voy a llamar ¿Hola? ¿Hola? ¿Ya me escuchas? Oye, dejaste aquí tu celular Ah, ok Sí ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Regresamos con la arena? ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! Sí, excelente Hola, hola Hola, hola Estoy bromeando ya Ya, sí, estoy bromeando Ya te quieres escuchar Sí, yo te escuché perfectamente Aquí es Bueno, así Sí, ya basta No creo en la percepción Voy hasta acá Ok Ya basta, por favor Jona, se abre Mientras Jona baila y canta y bla bla Y se despide de Tian Vamos a hablar mal No se llama Tian, se llama Seba Ya sé, pero es que yo le digo Tian, no importa Yo le digo Tian, pero ya no le voy a decir Tian Muy bien, bienvenidos, ¿cómo están? Ya estamos aquí de regreso Saludos a nuestros dos televidentes Que supongo que es Lalo y Lalo otra vez No, ahí sale alguien más Pero pues gracias Sí, gracias De verdad lo apreciamos terrible y tremendamente Sí Pues ya les había comentado de Dropbox Que va a aumentar su espacio a un terabyte Por $9.99 Lo cual es bastante bueno También ya han salido rumores de precios Del posible iPhone 6 La verdad pues, como de costumbre No va a estar barato Pero supongo que va a valer la pena Va a ser muy interesante Hay, por lo que se rumora Al menos Tres modelos Y les voy a platicar Cuáles son esos modelos El primer modelo Va a estar el de El iPhone de 4.7 pulgadas Va a estar en 750 euros Y el que es más grande De 5.5 pulgadas Va a estar en 950 euros Imagínense más o menos Supongo 10 mil 11 mil pesos Y 12 mil 13 mil pesos Más o menos No está mal Entonces para que vayan haciendo su Su cochinito Si quieren ahora actualizar De hecho A propósito de esto Tenemos un evento El 9 de septiembre El 9 de septiembre Va a haber un evento Va a ocurrir un evento De Apple Es el 9 de septiembre Y posiblemente Vayan a anunciar ahí El nuevo iPhone Ok Entonces para que estén pendientes ¿Qué evento hay? ¿En dónde? No, no, no sabemos Nada más Aparece en la imagen De hecho Que ya salió El El Poster O no sé cómo llamarle El promocional Exacto Del momento Del evento Que va a ocurrir El 9 de septiembre Generalmente es como El mediodía Y sale El logo de Apple Y dicen abajo De manera muy Irónica Diré yo Wish We could say more What does it mean? What does it mean? Entonces bueno Pues tenemos que esperar El 9 de septiembre Que ya no falta mucho Ya casi es septiembre Entonces esperemos Que todo salga muy bien Y Hablando de eso Pues también Hay una novedad interesante Ya salió Unreal Engine Quad Ahí va de nuevo ¿Qué pasa con mi inglés? Me siento mal Creo que he comido Muchos figuales últimamente Muchos nopales Asados Nopales Nopales Cambrai Asaditos He comido muchos de esos Ok Ajá Entonces Va a aparecer Unreal Engine 4 En donde ya de verdad Los gráficos de Unreal Engine Son impresionantes No podemos distinguir Ya Es bastante complicado Distinguir entre la computadora Y la realidad Sí Es cierto Eres real O eres parte de la computadora Nopales No Creo que no es cierto Sin embargo Por ejemplo Pero ya ha mejorado bastante Es decir Acuérdate de Atari Acuérdate de Ping Pong Sí Pong Se llama Pong 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 Sí Pong Sí Ya sé Basta No quieren escuchar Eso allá abajo Bueno Ni allá tampoco O igual sí Como saberlo Ya menos No Bueno Basta Basta tú No Sí Se ha mejorado muchísimo Pero realmente También es un problema Esto de la realidad virtual Supérdame ¿Por qué? ¿Por qué sorprendo? No Realmente Creo que es un problema Aquello de la realidad virtual Ahorita lo agradezco Porque precisamente Cuando tus amigos están en la historia Es maravilloso Pero realmente no Si hay una distorsión de la realidad Porque aquí no están las personas O sea Las personas con las que te comunicas Ya pueden estar en otros lugares Y con las que están aquí No te comunican ¿Me explico? Entonces realmente O sea La maravilla recae en eso Que puedes comunicarte Con quien quizá no puedes Porque está ley Pero es terrible Porque no hay una diferencia O sea Aunque tu realidad cambie Te aferras A que no cambie Por medio de la realidad virtual Por ejemplo O sea Utilizando redes sociales Etcétera Estás hasta cuando no estás Es cierto Y es cierto Todo el tiempo estás Es terrible Es terrible Estoy de acuerdo contigo Es terrible Pero claro De que ha mejorado Ha mejorado muchísimo Estábamos hablando Precisamente en la mañana Andrea y yo Andrea también Le damos un saludo Hola Andrea ¿Cómo están? ¿Cómo estás Andrea? Estábamos hablando De Doctor Who Porque ella fue Ya fue Es cierto Tenemos que hablar de eso Muy bien ¿Ahora te hablamos? Bueno En ella fue al evento Y yo les dije La verdad es que Ah yo no fui al evento Empecé Yo tampoco En vídeo Le dije la verdad es que Vi la primera y la mitad De la primera temporada En verano ¿Cierto? Pero nada más Le dijo no Feliz Te aplaudo Si sobrevives a la primera temporada Porque los efectos son terribles ¿La primera viejita? ¿O la primera viejita? Es horrible ¿Por qué? Es horrible Es malísima ¿Por qué viste la primera viejita? La viste en inglés En Netflix Sí Sí, pues sí Son malísimos No, tuviste que haber visto la nueva La primera de la nueva Sí, yo sé Pero bueno Ni modo Ok, es difícil Es que quería conocer la historia toda ¿No? ¿No? De acuerdo Básicamente es un Imagínense un boiler Un calentador grande Que tiene una escoba O no Un destapacaños en frente Como nariz Y dice Exterminate Exterminate Todo el tiempo Eso es lo que son los Daleks Entonces sí Definitivamente Pero bueno Eran tiempos mejores No hacía falta Tener la superproducción Para poder hacer Efectos de la fantasía Sí, era una buena historia Entonces realmente Es lo importante Ahora hay más Más efectos Pero pues la historia Ya carece mucho De calidad Vamos a decir Sí, en general ¿No? En general Muy bien Sí, de acuerdo Y hablando precisamente De la realidad aumentada Google ha sacado ya Un nuevo producto Que se llama Google Cardboard Que son lentes De realidad virtual Por básicamente Cuatro dólares Es lo mismo Es lo mismo ¿Hay alguna diferencia? La diferencia es que Ellos se ahorran En producir todo El armazón Lo hacen con cartón También un paquete De cartón Y ya nada más Te ponen En los dobles Un pequeño Bueno, una pequeña pantalla Que tú armas Ajá Pero ya es más sencillo Cuatro dólares Con envío a todo el mundo Está bastante bien Por si quieren Comprarse su Google Cardboard La verdad Se ve muy Hay descuentos En Amazon Por cierto Hablando de enviar a todo el mundo Es cierto Totalmente de acuerdo Platícanos eso No, pues nada más Quería decirles Que descuentos en Amazon Porque acabo de hacer Un buen pedido De ciertas antologías Entonces Por si algo no necesita Que seguramente sí Porque es comienzo de semestre Si alguno necesita Ah, ok, claro Si alguno necesita Este, libros O sea, pueden pedirlos A Amazon Bueno, llegas Sin ningún problema Y al después Yo pedí a Amazon Hace ya un buen tiempo ¿Y cuánto tiempo tardaban? Como un mes Ajá Pues ahorita Es que depende Qué tan problemático Sea conseguir O sea, si te estoy diciendo Que pedí una antología china Pues va a llegar En un mes En una semana Algo así Pero la japonesa Va a llegar en dos Entonces Un poco complicado ¿Dos meses? No, en dos semanas Antes Muy bien La árabe también Tarda Wow ¿Qué antologías compraste? Cuéntanos Ya me quedé intrigado Después te explico Eso Ah, interesante Wow, es fuerte Sí, fuerte Perfectamente Pues ya hablando de aplicaciones También está la nueva aplicación Que se llama Bioshock Es un juego La verdad se ve bastante bueno Es un point and shoot Básicamente Pero tiene buenos gráficos Y también Les iba a comentar Pero ya no se los va a compartir eso Mejor voy a compartirles otra cosa Es que les iba a compartir Aplicaciones que se usan Para controlar el agua La calidad de las emergencias Pero la verdad Son aplicaciones que sí No está tan fácil Que utilicemos Ya les voy a comentar Ya les iba a empezar Y ahora les comento Continúo Por ejemplo Tenemos varias aplicaciones Una de ellas es Que se llama Creek Water Ajá Como de agua de arroyo Ajá Y lo que hace Creek Water Pues es Te ayuda a ubicar La calidad De la Pues del agua Ah no Creek Watch Se llama Del agua Es esta Es gratuita Te dice como El arroyo que estás viendo Te encuentra aquí Y Y es bueno o es mal De información Ajá O del agua potable También Hay una aplicación En donde te pueden Compartir Pues como va El agua potable Del mundo Hay otra que también Es de la sequía Donde te da como El reporte Se llama Drop Counter Si la última Es de Counter Es gratis también Para que Con esa aplicación Tú vas midiendo Cuánta agua Tomas Y cuánta agua Usas en general Si tú realmente Eres una persona Muy consciente De medio ambiente Pues por ejemplo Pones el tiempo Que te harás De bañarte Pones Si cuántas veces Fuiste al baño Que fuiste a hacer al baño Porque ya saben Que son diferentes descargas Que hay en ese tipo de baño ¿Qué más puedes poner? Pues en general Si regalas el jardín No sé Si regalas el jardín Sea ecológico Supongo que Sí ¿Regalas el jardín? Sí, pero también Depende a qué hora lo hagas Porque por supuesto Claro Si lo regalas a mediodía Pues es inocente Claro Sí, sí, sí Sí es desperdicio Pero si no lo haces Es difícil Si es a una hora En la que realmente Tu jardín va a nutrirse De la moto Que te estás dando Pues no es un desperdicio Y además es necesario Para el pasto Claro Hay otra aplicación Que también es buena Bueno, es un poco chismosa Se llama V-Safe V-I-Z-Safe En mayúsculas Sí, te voy a decir Por qué es chismosa Porque tú vas a ir Tomas una foto Si algún vecino está Ya sabe Levando su coche Con manguera Como lo hacían en los ochentas O si algún vecino está Simplemente O si hay alguna fuga En la calle Pues tú tomas la foto Mandas el reporte De lo que pasa En ese desperdicio de agua Para de alguna manera Alertar a la comunidad Que hay un desperdicio De agua importante Y ya por último Está una aplicación Que se llama Plant Tracker Como suena Plant Como rastrador de planta En donde te dice Tú vas haciendo Tu propio Tu propia O no sé Jardín Y tú vas Sembradío Ajá, sembradío Y tú vas tomando Control de cada planta Que tienes Y cada cuando tienes Que regarla Si planta agua necesita Entonces la verdad Está bastante bueno Ahí van varias promociones Y ofertas De aplicaciones Para el agua Y voy a por último De noticias Y ya antes de entrar A nuestra acción Amada de Training Topics Se lanza oficialmente Ya el LG G Watch R Muchas Muchas iniciales LG LG De la marca G Watch R Entonces este nuevo Es un Se quiere adelantar Al iWatch Que es posible Que también nos lo Estén compartiendo Próximamente La gente de Apple El 9 de septiembre Quizás Quizás no Y este nuevo Reloj Inteligente Pues está Interesante Quiere Tiene una pantalla OLED Ya saben Esta pantalla Que es bastante buena De 1.3 pulgadas Tiene una claridad De imagen muy buena Tiene un procesador De 1.2 GHz Snapdragon 400 Que es bastante bueno Es el que usan En muchos teléfonos Samsung Ofrece 4 GB De almacenamiento Que son bastante buenos 500 GB De RAM Y una batería De 410 mAh Que es suficiente Para el tipo De reloj que es Tiene De este operativo Android Wear Así que evidentemente Está mucho más Incorporado Con cuestiones de Android Y bueno Se puede usar Para muchas cosas El precio aproximado Está en 200 euros Aproximadamente Casi 3 mil pesos Entonces pues Ahí están los datos De la pantalla Y del reloj Por si les interesa La verdad El reloj Como tal Se ve Normalito Si Normal Se ve Un reloj normal Pero evidentemente En la pantalla Es decir Donde se ve la carátula Se supone Que es en realidad Una pantalla Una pantalla No es A pesar de que La carátula Es normal No es Se supone Que sea así Ok Entonces Pero no sé Solamente se ve así Solamente se ve así Es interesante Pues muy bien Voy a ir a poner Nuestra Cortinilla De Turning Topics Y regresos Puedes hablar algo Claro Bueno Viene nuestra Nuestra sección favorita Que es Turning Topics Ok No en internet Para las personas Tan tecnológicas Como Fonada No necesitan internet Para eso Simplemente Simplemente tener Wifi O algo por el estilo Algo por el estilo Y puede checar en la aplicación Porque no necesitan entrar A algo como Safari O cualquier tipo de navegador Para entrar a Twitter No sé realmente ¿Pues no? Sí Ah ya pues para eso Siri está subsoner No tienes que buscar en internet Sí más o menos Pero bueno Hablemos de Siri después Pues hoy es el cumpleaños 21 de Liam Supongo que es el Liam De algún grupo Boy Band Perdonen ustedes Si desconozco totalmente todo ¿De quién? De este De Debe ser quizás Liam de One Direction Quiero Digo Yo sé que van a matar La verdad No sé cómo se llama Desconozco Para que les fallo Sí sí The One Direction The One Direction The One Direction Lo tengo bien Entonces pues Feliz cumpleaños One Directioners O más bien Directioners Es el cumpleaños de Liam Supongo que están muy emocionadas Ya cumplió 21 Ya es mayorcito Wow Y está el hashtag De mi abuelo aprendí De mi abuelo aprendí De mi abuelo aprendí ¿Qué aprendiste tú de tu abuelo? ¿Qué aprendí yo de mi abuelo? Ay no Mi abuelo aprendí mucho Depende de cuál de los dos Bueno De los dos Ambos son tus abuelos Híjole No Este me pongo sencillo Ah ok Está bien Muy bien Pues le damos un par De mi abuelo aprendí Que nunca es tarde Para aprender O hacer algo Está bien ¿no? Sí Qué lindo abuelo De mi abuelo aprendí A trabajar muy duro Sí De mi abuelo aprendí A expresarme por lo que quiero De mi abuelo aprendí Es que no sé Aprendí la importancia De guardar silencio Lo que pasa es que Mi abuelo era muy callado Mi otro abuelo Pues nunca lo conocí Porque ya estaba muerto Pero Pero Mi abuelo Paterno Si lo llegué a conocer Y fue un hombre muy callado Nunca decía nada Era un hombre muy Todo estaba bien Muy tranquilo Muy tranquilo Sí, sí Entonces aprendí de la tranquilidad Supongo Claro Sí Qué padre Creo que está bien Sí, está bastante bien Mi abuelo Ah bueno De mi abuelo aprendí A decir trabalenguas Me molestaba todo el tiempo Todo el tiempo Me estaba molestando Porque vi para Engaricutilmícuaro Vi para Engaricutilmícuaro Yo Ya Para Engaricutilmícuaro Bueno Dije para Engaricutilmícuaro Antes de los dos años Incluso antes del año y medio Yo aprendí a hablar Dije mamá Y luego dije Para Engaricutilmícuaro Porque mi abuelo Me molestaba Junto con mi abuelo Vaya que te molestaba tu abuelo ¿Qué pudo haber ganado De eso tu abuelo? No entiendo Ah, mi habilidad Para decir trabalenguas Y ser orgulloso de su nieta Claro No, no, no Pues porque Ahora puede burlarse De que no me calla Ah, claro Pero fue su culpa ¿Te das cuenta? Sí, claro Ah, muy bien O sea Es como una especie de ¿Cómo se llama? En el nor inglés Lord Henry Ajá Ya, ya, ya De Lord Henry Sí, sí, sí De acuerdo Voy a burlarme Bueno Ok Esto está bien bueno De mi abuelo aprendí Que el ánimo de una mujer Se ve en sus manos Se ve en sus manos Por ejemplo Si tienes una pistola Apuntándote Quizás te molesta Como un tipo Está bueno Sí, muchas gracias por eso De mi abuelo aprendí Que no hay que dejar Que te apaguen la tele Aunque te quedas dormido Sí, ya sabes Vuelo al típico Que se queda dormido Y te apagas la tele Pues ya para Ya no saberlo nada Y se levanta luego Ajá Claro Sí, también aprendí De mi abuelo ¿Sabes qué también aprendí? De mi abuelo aprendí Que en la mano izquierda La cerveza Y en la mano derecha El caballito ¿Qué pasó? Recordemos que Todas las opiniones Y cosas Oye, eso también Lo aprendí De mi abuelo ¿Qué quieres caer? Los abuelos enseñan a vivir Eso es cierto De mi abuelo aprendí Que el limón Es el limón Diciendo Que en realidad Si se acuerdan Que antes Pues no había Estas marcas De desodorante Se echaban limón Con bicarbonato Ah, bueno, también Sí, con limón Bueno, el limón es el limón El limón es el limón El que sabe, sabe Sí, claro Hashtag Qué buen abuelo Ah, y mi abuelo aprendí Eso es bueno Y mi abuelo aprendí Que las galletas sumergidas En café negro Son una excelente combinación Sí, son una excelente combinación El café El café siempre es bueno Sí Con y sin galletas Con, no, hombre Con y sin azúcar Ay, no Sin azúcar Sí, de acuerdo Pero bueno Quiero ser Quiero ser amable Quiero ser políticamente correcta Para la gente Que lo toma con azúcar Claro que no Cada quien No, no, no Esa gente no Cada quien De mi abuelo aprendí Que si las cosas fueran fáciles Cualquiera las haría Bueno, aquí es otra cosa Pero yo lo produje Cualquiera las haría Claro, ya vi De mi abuelo aprendí A hacer travesuras Durante los comerciales Supongo que travesuras Está bien Sí, travesuras Y tú sí Bueno, a ver Siguiente De mi abuelo aprendí La bondad Eso está bien De mi abuelo aprendí Que la economía de México Ha sido un fracaso Desde la llegada De los privatizadores Muy político Pero sí, ya sabes No, el abuelo El que le gustaba Ah, mi hijo Siempre vota Para el primer Bueno, tenemos Otro trinito Porque se está La academia VLA La academia De VLA No, no Tampoco tengo Y aparte hay fotos De gente convencida No, no La academia de VLA Qué energía de Mariano Él debe de ser el ganador Ay, no Ya, es un programa De aquellos de domingo Aburrido ¿Tú crees? No sé Llámenlo Si salen ¿Qué significa eso? Por favor El partido que más recuerdo El partido que más recuerdo Es el partido ganador El PRI El partido Bueno, siguiente El partido que más recuerdo Pues no Yo no Ah, bueno Sí recuerdo un partido El partido que casi veo en Barcelona En el Barcelona Ese que sí me recuerdo ¿Por qué casi? Pues es que llegábamos ese día Y había partido de Barcelona Y Alguien se le ocurrió Que quizás sea una buena idea Ir en ese momento O sea, con ya sabes Con todo y maletas Al estadio Pero era muy complicado Después de un viaje tan largo Estábamos Y ya no Ya no Ya no Nos tocó la temporada De Barcelona Pero bueno Ese es el partido Que más recuerdo Porque casi lo vi Sí, gracias Y hubiera sido muy bueno Pero bueno Nunca sabe Claro Hashtag El que sabe, sabe Ese está bueno Hashtag El que sabe, sabe ¿El que sabe, sabe qué? Bendito sea el desamor Que te libera De la persona Que te amarga la vida El que sabe, sabe Es como esta frase De al que le queda el saco Claro Pues es un poco eso, ¿no? Sí, sí, sí El que sabe, sabe Ay, qué horror Es que está un perrito Chihuahueño Bebé Abráceme una Barbie Hoy es viernes Y mis amigos El hígado lo saben El que sabe, sabe Es cierto Uy Bien hecho El que sabe, sabe Lo que significa Un te amo Hashtag Te amo Y además Viene un texto súper largo No lo voy a leer No, claro Yo estoy de acuerdo Con todo lo que dice Pero no lo voy a hacer Créanme que no lo voy a hacer Claro Hashtag Yo tengo una A ver, dime Ese está padre Porque no le va a gustar a nadie Durará tanto como lo cuides Y lo cuidarás Tanto como lo quieras Hashtag El que sabe, sabe Eso es totalmente de acuerdo El amor es Está muy bueno Escuchen El amor es una maceta El amor Hashtag El que sabe, sabe Muy bien ¿Qué más? El que sabe, sabe Que la mejor manera De administrar las importaciones Es a través del opósito fiscal Y lo puede hacer con nosotros Ok, eso es un anuncio Terrible Bueno, a ver Es que hay uno muy bueno Que dice en una imagen To do is to be Nietzsche ¿No? Sí Luego dice To be is to do Can't Después dice Do be do be do Sin hasta Eso es muy bueno Y tú sabes que quieres El que sabe, sabe Está bueno Eso es muy bueno Sí ¿Qué más? Ah, eso está bueno Dato Ni el café ni el amor Saben bien recalentados Oh El que sabe, sabe Ahí está Tengo otro también La cura de este mal Se encuentra en el mismo veneno Hashtag El que sabe, sabe Eso es cierto Toma No sé cómo tomar eso Pero lo tomo Tómalo A ver Siguiente hashtag A ver Hashtag Un genio el que inventó Eso no lo tengo Pero bueno, no importa Dime Hashtag Un genio el que inventó El silenciar en Twitter Y la privacidad de la última conexión En Whatsapp Sí, supongo que es importante Claro Sí, sí, sí Un genio el que inventó El Wi-Fi Pero más genio el que inventó Las aplicaciones Para hackear las redes Uuuu Qué lindo, qué lindo Pues muy bien Un genio el que inventó Los relojes Para avisarnos que ya es hora Odio los relojes Pero Hashtag Un genio el que inventó Mata pena Ah Y los viernes Retweet Y emoticón De corazoncito Claro Muy bien Esto fue todo por hoy Un viernes más Sean felices Es viernes Ya todo lo que viene Es más tranquilo Y más feliz Disfruten Disfruten Buen provecho Para los que nos escuchan Y ya es un poco tarde Buenos días Para los que vayan más despertando Y buenas noches A ti Egipto Y Arabia Saudita Nos vemos La próxima semana Sean muy felices